No hay muchas películas sobre teoría económica, o por lo menos no tan trepidantes como concursante de 2007. El primer largometraje de Rodrigo Cortés Giraldez, un director gallego que trabaja habitualmente con grandes estrellas internacionales. He hecho una pausa como diciendo, claro, que quien oiga el apellido Giraldez ya sabrá que... No, pero estaba pensando en Germírez. En esta película, que el protagonista también sea una estrella internacional, aunque hispana, se trata del bonaerense Leonardo Sbaraglia, puede llamar a equívoco e introducir la idea de que se trata de un comentario que puede dar claves para la situación económica de Argentina. La situación económica de la Argentina en las últimas décadas. Cuando en realidad se trata de algo mucho más general y menos aplicado. El espectáculo rutilante de la exposición, por otro lado, puede hacer creer que se trata de una lección avanzada, cuando es realmente elemental, son rudimentos, sería un gründig, que eso es un televisor, sería así, un esbozo, un esbozo de lección, un programa muy, muy, muy básico. A pesar de su naturaleza paradójica para los absolutos legos en economía, que sueñan con premios y herencias, con descorchar botellas de espumosos y con que su fotografía aparezca en la primera plana de los periódicos, junto a las palabras banales, ha estado muy repartido y lo usarán para tapar agujeros, muchos agujeros. Quienes tienen estos sueños parecen desconocer que tener propiedades cuesta dinero. Incluso tener dinero cuesta dinero. Y cuantas más propiedades y más dinero se tiene, más dinero cuesta su mantenimiento. Desde luego es mucho mejor el poder. Por eso las personas verdaderamente ambiciosas, como César, como Napoleón, como Hugo Chávez, no ambicionan el dinero. Porque eso es un engorro. Ambicionan el poder. Esto no es nuevo, ni se debe exclusivamente a los impuestos. Como sabían los nobles tronados de antaño, que no pagaban impuestos, no los pagaban, pero en cambio no podían trabajar. Con lo que si su renta era exigua, acababan padeciendo miseria en caserones blasonados que se caían a pedazos. Y por los que a veces desfilaba un galgo también muerto de hambre. Esto se sabía, pero se ve agravado en nuestras actuales socialdemocracias. Siempre ha pasado, pero en nuestras socialdemocracias se ve con más claridad. Cuando la escritora Astrid Lindgren descubrió que estaba pagando impuestos por valor del 102% de sus ingresos, si no se hubiera iniciado una reforma por ese hecho verdaderamente escandaloso, se habría visto obligada a dejar de trabajar, imitando a los antiguos aristócratas. Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo. Tener propiedades o ingresos cuesta dinero, y el ahorro solo merece este nombre si es capaz de sobreponerse a lo que los bancos llaman gastos de mantenimiento y el Estado de otras muchas maneras como catastro o cuota obrera. Sin embargo, la película recibió críticas de economistas españoles muy famosos, o en su defecto tristemente célebres, como diría Otto Dix, tanto liberales como socialistas. Santiago Sánchez Pagés en Capital y Trabajo, 50 películas esenciales sobre... Esto no me gusta poner entre paréntesis... La economía. Lo de los paréntesis, las barras, lo odio. Los escritores tienen que estar seguros de la elección que hacen. No dar dos posibilidades al lector y encima creer que eso es ingenioso. Capital y Trabajo, 50 películas esenciales sobre... Paréntesis... La economía de 2019. Bueno, pues ahí, a pesar del título, vio claramente que la película carga contra la moneda fiduciaria, que, según sus palabras, hace que el uso de moneda falsa, como el que centra el argumento de los falsificadores, 2007, y tantos otros filmes, resulte tan atractivo. Parecería que bastaba ingenio y una imprenta para convertirse en multimillonario o desfalcar países. Es cierto, sigue diciendo, que el dinero fiduciario crea un problema entre el emisor y el tenedor, el banco central y nosotros, porque debemos confiar en la validez futura de ese pedazo de papel. La inestabilidad desencadenada por la crisis financiera ha erosionado esa confianza. Por eso, películas como Concursante, 2007, argumentan que el dinero es falso, que no existe, porque es creado por los bancos. La creciente financiarización de la economía ha hecho que el dinero aparezca en películas como La gran apuesta, La gran apuesta, 2015, como una entidad fantasmagórica e inmaterial que fluye según sus propias reglas. Cunde la sensación de que la economía se ha desmaterializado, que ya no se basa como antes en producir objetos tangibles, sino en el flujo de capitales desustanciados. Esta dicotomía entre producción física y superproducción financiera construye los conflictos centrales de filmes tan diferentes como Plata Dulce, 1982, Wall Street, 1987, o La fábrica de nada, 2017. Bueno, por cierto, ya que llega tan lejos, cronológicamente podría incluso haber pensado en Ricky Morty, donde en un capítulo Rick Sánchez destruye la federación, haciendo que su moneda pase de valer uno de sí misma, pase de valer una unidad, a valer cero de sí misma, simplemente cambiando un dígito en un ordenador. Hasta aquí estas 50 películas, ¿cómo era? 50 películas sobre la... Sí, 50 películas esenciales sobre la economía. No se puede relacionar con Die Felsche, de Stefan Rudowitzky, de 2007, la crisis económica mundial, que unos descubrieron en 2008, otros admitieron en 2009, y algunos gobiernos no se atrevieron a reconocer hasta 2010, aunque realmente era de 2007, año en que se hablaba de burbuja. Porque la película de Rudowitzky se basa en Die Steufelsverstadt, in Felscher's comando, de Götze Sachsenhausen, de Adolf Burger, de 1989. O sea, en el... el... el obrador del... del diablo, en el comando de falsificadores, de... de la caseta de Sachsenhausen, que trata de la inmoralidad de falsificar... de falsificar dinero para el Tercer Reich. Curiosamente, la censura española cambió en el doblaje de Exodus, de Otto Kreminga, de 1970, la tacha que una organización terrorista judía ponía a un aspirante, que pasó de haber construido instalaciones en un campo de exterminio, esto era lo que decía el guión original, esto era lo que se oía en la película en inglés, lo interrogan y sale a la luz, que aunque él lo intentaba ocultar, aunque él lo intentaba disimular, ellos saben perfectamente, los terroristas que buscan la creación del Estado de Israel, sabían perfectamente que había construido, que había construido instalaciones, dependencias, en un campo de exterminio, instalaciones destinadas a exterminar físicamente a judíos. Bueno, pues eso pasa en el doblaje español, que descubren que ha falsificado dinero, que ha estado en un taller de falsificación de moneda para el Tercer Reich. Bueno, tan inmoral es una cosa como otra, e incluso puede decirse, que la segunda tiene más alcance, pero para la censura no era así, porque lo que quería la censura era simplemente negar la existencia de los campos de exterminio. En cuanto a la relación de... Bueno, simplemente, no quería nada más ni nada menos que negar la existencia de los campos de exterminio. En cuanto a la relación de concursante con la crisis, parece también ser una casualidad, ya que como hemos... aparte de que hemos dicho que la crisis es del mismo año, no tuvo tanta clarividencia. Es una casualidad, porque como hemos dicho, la teoría de la película es más general que aplicada, y en último término, se trata de una prédica contra el deseo de poseer cosas que insensatamente se sueñan como deseables. La película tiene poco de profética, y por supuesto está fuera de su alcance imaginar que esa entidad fantasmagórica e inmaterial acabaría viéndose como algo real, en el caso de la criptomoneda. La necesidad humana de concreción de lo abstracto ha acabado creando esas imágenes ficticias de criptomonedas doradas, al igual que la imaginería cristiana convertido al Espíritu Santo en una paloma. Pero tampoco mira con demasiada profundidad al pasado, a pesar de que su protagonista es un profesor de historia económica. Por supuesto, el autor del guión, el propio director, Rodrigo Cortés, no es tal cosa. Pero no es raro encontrar una formación deficiente en los profesores universitarios. Yo, por ejemplo, hablé una vez con unos profesores de Derecho Constitucional, con dos profesores de Derecho Constitucional, y no me extrañó, bueno, no me extraña ahora, pero en aquel entonces sí que me sorprendió que ninguno conociera a Zaleuco de Locros. Derecho Constitucionalistas, que no conocen al autor de la primera constitución griega, bueno, en fin, ya no me sorprende. Una exposición más completa por parte del personaje interpretado por Leonardo Sbaraglia podría haberse adelantado a la crítica de Juan Ramón Rayo en un artículo de 2011 en Libre Mercado, titulado muy explícitamente Contra el concursante, como si se fuera el título y no concursante, el título es concursante. Para Juan Ramón Rayo, en la película, o en el vídeo, en la sección viral que a él le dieron, y por eso ni siquiera sabía el título, porque no había visto la película entera, Juan Ramón Rayo dice Se asume que todo el oro de la economía lo posee el banco, y que éste, en lugar de venderlo, se dedica a prestarlo al resto de la sociedad. La hipótesis es absurda. Al principio, ningún bien es dinero, sino que todas las mercancías se valoran por su utilidad directa y se intercambian vía trueque. Llega un momento, sin embargo, en el que algunos agentes descubren que unas mercancías son más fácilmente intercambiables que otras, por lo que pasan a demandarlas masivamente como paso intermedio para sus compras. Dicho de otra manera, el dinero, antes de ser dinero, era un bien que se adquiría y vendía como cualquier otro. En caso de haber estado todo él atesorado en los almacenes de una sola persona, la que inventó el sistema, se dice en el vídeo. Claro, dice el vídeo, no la película. Ha visto solo un segmento. Cuando el dinero no lo inventó nadie en particular, sino que fue descubierto socialmente, el resto de agentes jamás lo habrían podido utilizar en sus intercambios, y por tanto, jamás se habría desarrollado como dinero. Hasta aquí Rayo. Si hacemos historia con más precisión que el personaje de Leonardo Sbaraglia, a quien el economista y activista comunista Eduardo Garzón Espinosa, en un vídeo de 2021 sobre los errores económicos de concursante, censura por aparentar desconocer el nuevo orden mundial surgido del Nixon Shock de 1971, nos daremos cuenta de que no todo el dinero empezó siendo una mercancía útil, como lo fueron la sal, el cacao, el cobre, el bronce, el hierro, e incluso el cauri, y bueno, por supuesto el oro, cuya utilidad, como se dice en la película, es que es bonito. Para este asunto, Santiago Sánchez Pagés, que no se olvida ni de Goldfinger, de 1964, con un villano, es como los ingleses llaman, en el cine americano llama a los malvados, un pérfido villano que pretendía hacerlo, que más o menos hace luego Nixon, debería haber recomendado una obra audiovisual más, el capítulo de 1993 de la cuarta temporada de la serie Otros Pueblos, de Luis Pancorvo, titulado IAP, el dólar de piedra. El dólar de piedra en cuestión no es ni útil ni bonito, bueno, claro, eso es siempre relativo. Y sirviera de lo que sirviera en el pasado, quienes lo han conocido en tiempos históricos no lo usan sino para intercambiar bienes, con la peculiaridad de que al ser tan pesado no se mueve. A cambio de esas piedras, un particular puede adquirir un cerdo, bueno, puede adquirir un cerdo, por ejemplo, pero la realidad es que en su jardín se quedan tanto el cerdo como la piedra, aunque nominalmente ya no sea suya. Este, junto a las acuñaciones romanas de tiempos de crisis en las que el valor del metal era inferior al inscrito, con lo que muchas monedas falsas tenían más valor metálico que las auténticas, pero menos valor fiduciario, es el precedente del papel moneda chino, que al principio existe como pagaré privado y luego como documento validado por el Estado, como si se tratara de monedas romanas que dicen valer más de lo que pesan, pero que ya ni siquiera se molestan en fingir lo contrario siendo por lo menos de metal. O sea, ya se sabe perfectamente que el papel tiene menos valor que lo que dice tener, que lo que promete tener. Tanto el liberal Rayo como el comunista Garzón intentan minimizar sin negarlo el hecho de que tanto la banca privada al expedir pagarés que es de lo que se preocupa el liberal como el Estado al acuñar moneda e imprimir bonos que es de lo que se preocupa el comunista pueden provocar impagos o inflación. A mí, sin embargo, me parece conveniente subrayar que el sistema fiduciario que acabará apareciendo inevitablemente en cualquier sociedad incluso sin una forma avanzada de Estado como hemos visto en el caso de Yap en las Islas Carolinas conlleva enfermedades inevitables conlleva enfermedades igualmente inevitables al igual que el tráfico rodado conlleva embotellamientos y accidentes aunque no está evidentemente diseñado para eso quiero decir lo lleva implícito en su diseño pero quien lo diseñó no lo hizo para que hubiera embotellamientos y accidentes y al igual que la propiedad el ingreso o la herencia conlleva pérdidas concursante no vale por una licenciatura en economía aunque viendo la disparidad de posturas entre quienes enseñan en esta carrera una licenciatura en economía tampoco vale demasiado pero con su ritmo ágil y pletórico de imaginería que va desde la estética de la publicidad o el videoclip a la cita de Bergman resulta un útil aldabonazo en las conciencias demasiado satisfechas con lo que tienen e incluso con lo que no tienen y desean por más que la imagen del dinero como algo limitado recuerde al cuento fantástico de Manuel Chávez Nogales las mil pesetas que hay en el mundo atás lo vamos de